Ahora los varones toman distancia, pero bien así, bien dejo. Voy a tomar lista. A ver, Álvarez, Agustín, ¿está? A Bayá y Guadalupe, a Acevedo Santiago, a Costa María, a Asencio Felicitas, a Ben y María de las Mercedes, Boyero María, María Clara, Boyero María del Pilar, Gustos Pichuani, Usaki Juan José, Tanderón Zavala, María Guadalupe, ¿está Matías? Levanten la mano. Miranda, Juliana. Presente. Muñoz, Garbulio Alejo. Presente. Donino Casale. Presente. Raveli, Antonio María. Presente. Salcedo, Dey, Ernestina. Presente. Smir, María Catalina. Presente. Silva, Juan de la Cruz. Presente. Silvestri, Nibuzaki, María Sofía. Debra Civil, Belfrán Marcel. Arumeo, Jofina. Presente. Bayramar. Molezini, Hilario. Presente. Segura, Joaquín. Presente. V. V. La Parra. Sí. Bueno, niños, hoy van a recibir su primera comunión. La primera vez que Jesús va a estar en su corazón. Ustedes tienen que darle su corazón a Jesús en este día también. ¿Qué gracias va a hacer Jesús con el que ustedes les den el corazón? No sabemos. Recuerden que hoy tienen que pedirle a Jesús esa gracia especial que ustedes quieren que el buen Dios les deje. Por ejemplo, llegar con toda su familia al cielo, ser bueno para ser santo, ir al cielo ustedes. Hoy tienen que pedir una gracia especial a nuestro Señor. Comunión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro de cada día, el amor de hoy, es perdóname a nuestros dios, así como nosotros perdonamos a nuestros dios, por el nombre que cae en la bendición, en el nombre del amor. El Padre, del Espíritu Santo. Ahora, en algunos minutos empezamos la procesión. Entramos en la iglesia, en silencio, y se acuerda la primera cosa que hacemos. Llegamos adelante y ¿qué hacemos? La mano, la genuflexión. ¿Vamos a hacerla sola o con el otro niño o con la otra niña o un niño que está de lado? Con la niña. Muy bien. Hay que mirar bien, bien, bien el niño o la niña que está de mi lado y hacerla a y después de entrar en el banco. Y en el banco. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 La epístola tomada del libro de la Samuría. El Señor me poseyó en el principio de sus obras desde el comienzo antes que criase cosa alguna, desde la eternidad mi predestinada y desde el libro antes que la tierra fuese hecha. Aún no existía los sabismos y yo estaba ya como servida desde el gran divino. Aún no había cruzado las fuentes de las aguas. Aún no estaban asentados en los montes sobre su pesada mole. Aún no había cruzado cuando yo había ya nacido. Aún no había hecho él la tierra en los ríos ni los polos de la redonda tierra. Cuando él preparaba los cielos estaba ya presente. Cuando con ley cierta y término fijo ponía dique a los amistos. Cuando afirmaba algo en la región etérea y tomaba las fuentes de las aguas. Cuando circunscribía al mar en su término y ponía ley en las aguas para no repasar sus límites. Cuando aceptaba los siguientes de la tierra. Con él estaba yo consertándolo todo. Y me detentaba cada día jugando en su presencia en todo tiempo. Jugando en el globo de la tierra. Y mi felicidad es analizar con los sismos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que siguen mis caminos. Oíd mis presentos y ser sabios. Y no queráis desecharlos. Dichoso el hombre que me oye, libera mis puertas a la mía. Y está de acecho en los testigos de mi puerta. Quien le halle hallará la vida y alcanzará del Señor la salvación. Quien le halle hallará el mundo. Usted lo halle hallará la vida y alcanzará del Señor. Por lo que shorter el mundo tiene que trabajar. Quien le halle hallará el corazón. También le halle hallará el corazón. Y así, mantén las escuelas. Quien le halle hallará el corazón. Amén. 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 y después por el santuario a sus seres queridos y después por el sol 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!